El poder recuperar eventos como este quiere decir que estamos en el camino de salir de esta situación que se nos ha hecho a todos tan larga, que ha sido tan dramática y que creo que vamos a empezar a trabajar todos, a seguir reuniéndonos y a ver si somos capaces de que todo vuelva a la normalidad. Yo creo que eso es lo que queremos todos y un evento como el de hoy, en el que se reconoce el esfuerzo de las empresas, es muy importante, porque sabéis perfectamente el esfuerzo que han tenido que hacer para mantenerse durante esta pandemia, durante este largo periodo en el que las empresas han sufrido muchísimo, hemos sufrido todos los ciudadanos, pero el parón que ha tenido la economía creo que ha afectado especialmente a los empresarios, a las empresas, y hoy día reconocerles ese esfuerzo creo que es muy importante. Una forma de reconocerlo también es apoyándolos con ayudas prácticas y directas que se han venido llevando a cabo durante toda la pandemia. Bueno, yo creo que nadie podrá decir que no hemos hecho un esfuerzo desde el Ayuntamiento, desde aquel plan de reactivación que pusimos en marcha para dar ayudas directas de 700 euros a todos los autónomos que habían dejado de tener actividad porque la pandemia así lo demandaba, y después todas las ayudas que hemos dado a hosteleros, a empresarios, a autónomos, a comerciantes, en temas de veladores, de ocupación de vía pública, de desoneración de tasas. Bueno, yo creo que este Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo enorme, aparte de poner en marcha planes de ayudas, planes de... Yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, que seguro que nos queda mucho por hacer, pero también creo que ahora todos unidos y todos empezando a trabajar y poniendo en marcha la empresa pues vamos a salir de esta situación que creo que es lo que esta ciudad se merece. La verdad es que me siento de verdad contento de poder celebrar este acto, esta, diría yo, fiesta de la empresaria de Linares. Sabéis que el fatídico 20 tuvimos que anularlo, tuvimos que obviarlo, por las razones que os voy a comentar, y sin embargo este año pues nos vemos muy contentos, el tiempo nos acompaña, creo que estamos en un nivel cero de alarma, de alerta, por lo cual nos permite la presencialidad, que ya tenemos muchas ganas de recuperarla, y confío plenamente en que, de verdad, a partir de esta fecha, se produzca ese punto de inflexión que todos esperamos para recuperar, yo no diría el estado de normalidad que decimos, sino el estilo de vida nuestro, al estado o a las circunstancias, pero que nos permita continuar adelante con todos los proyectos empresariales de Linares, con todo el comercio consiguiendo el auge que se permita, porque han trabajado muchísimo en este tiempo para hacerlo así, la industria de Linares que se vaya incrementando, el modelo productivo que se está llevando a cabo con empresas de ámbito tecnológico, que esperamos que en el futuro sean también objeto de estos premios, estos premios son un reconocimiento a esta serie de industrias, de comercios, a esa trayectoria empresarial y a todas estas entidades que apoyan la cultura, la vivencia y lo social en nuestra ciudad. Así que, ¿qué motivo de satisfacción poder recuperar este año lo que ya habíamos celebrado en once ediciones anteriormente? Se trata de la duodécima. Así que, de verdad, espero que, si estáis con nosotros, veáis que se cumple una aspiración importante de cámara para hacer ver lo que, bueno, dar el fruto que a lo largo de este tiempo tan problemático hemos conseguido con nuestra labor y agradecer a todos los que han hecho posible que salga todo esto adelante. Apañando al comercio, a la industria de Linares, en una noche creo que de fiesta, es justo reconocer hoy y por fin otra vez volver a juntarnos y reconocer ese esfuerzo que el comercio, que la hostelería, que la industria ha hecho en este tiempo. Por desgracia, han estado luchando diariamente por levantar su persiana sin tener problemas, por dar servicio a los demás. Por primera vez hemos visto que algunos comercios, que algunas industrias son esenciales y hoy, pues, quieras que no, es justo reconocer eso, celebrar eso, reconocer el esfuerzo que han hecho y el intento de ayuda que nosotros hemos intentado hacer desde la Junta de Andalucía, concediendo ayuda, intentando que la tramitación fuera lo más ágil, lo más rápida posible para que recibieran esa ayuda cuando la necesitaban, cuando antes. Y hoy, pues eso, es juntarse ese comercio, esa industria, el tejido empresarial de Linares y los autónomos de Linares para celebrar una fiesta en reconocimiento de todo lo que han trabajado y todo lo que han conseguido en este tiempo.